Bienvenidos al sorteo número 4260, adorado mañana para hoy miércoles 6 de julio, nos acompañan los delegados del grupo empresarial INESA, Secretaría Estatal de Gobierno y la Lotería de Bogotá, con su autorización juegan las baloteras. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo es fácil, rápido y seguro, consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com. Mucha suerte para todos, el número ganador es el 0558, verificamos resultados, 0558. Delegada, por favor me confirma si el resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.